Bueno mi gente, bienvenidos al nuevo video Desarrollo de los betas, paso por paso Bueno, en este video les voy a presentar la cría del beta super red Se la voy a presentar dentro de una pecera Para que ustedes puedan observar mejor el color que llevan Y el desarrollo de su cola También les voy a presentar los alevines del cola rosa azul Que están bastante bien, aunque tuvieron inconvenientes, se enfermaron Las recupere y también les voy a explicar como logré sanar esos alevines Bueno si ustedes ven este beta que tengo aquí Esto es un beta super red que compré Ya ustedes saben para que lo compré Esto es para mantener una línea alternativa a estos beta super red que están aquí Esos beta super red que están ahí, están en excelentes condiciones Porque están en primera generación Aún yo los puedo reproducir hermano con hermano Y me van a dar buenos ejemplares Pero lo que quiero es tener una línea alterna a esos betas Para siempre mantener, limpiándole la sangre a mi beta Así puedo tener beta super red Con excelentes colores Y una salud increíble Para eso fue que compré ese beta Lo voy a reproducir con la venta super red que yo tengo ahí Y este beta que está aquí Úseme por la bulla Siempre está en ese camión haciendo bulla Este es el beta con la de rosa azul Que les voy a presentar sus alevines Miren que fuerte está Lo estoy alimentando con el hígado, con el complejo verde Y miren que activo está Cuando tú ves que un beta tiene esa cola todo el tiempo abierta Es porque está bien alimentado Bueno si ustedes vengan a los muchachitas que están aquí Estas son mis dos sobrinas Ahí tienen cada una un pote de mimita Que ellas le van a dar y que comida a los beta Ellas la van a alimentar Tú se lo vas a echar a Merlin a comer Los pescados Ellas le van a dar a comer y a Esther también Ese se llama Merlin y ella se llama Esther Y ellas le van a dar a comida a los beta Bueno tú ves que salgan en el video Porque ya ustedes saben Estaban gritando ahí que querían salir en el video Y les dio para salir en el video Ahí están porque si no No vamos a poder hacer el video Entonces vamos a hablar Sobre el tema del desarrollo de los alevines de beta El camarógrafo que se acerque Para poder detallar mejor La explicación que voy a dar Vamos a poner un ejemplo Si ese es el alevín No está bien dibujado Porque eso fue simplemente para que ustedes entiendan Si ese es el alevín Vamos a hacer la medida de la boca del alevín Ustedes van a entender simplemente con este patrón Esa es la medida que está ahí En esa dolinia que están ahí El alimento que se puede comer ese alevín Tiene que ser adecuado a su boca No se puede comer un alimento que sea más grande que su boca Por lo tanto Como las crías crecen Dependiendo de lo que comen Y de la alimentación que llevan En los primeros días no van a alcanzar un buen tamaño Porque solamente pueden comerse Ese tipo de alimento que está ahí Que es la medida Tampoco se puede comer un alimento como este Porque no le cabe en la boca Por lo tanto Los betas no van a desarrollar el tamaño que ustedes quieren En tan poco tiempo Si alguna persona le presenta unas crías En tan poco tiempo grande No lo crean Porque no van a desarrollar ese tamaño Debido a que no pueden comer alimento Más grande que su boca Quiero que lo tengan En cuenta El betas solamente va a comer El alimento que él pueda comerse Porque Aún ahí A la semana y a las dos semanas Todavía no han desarrollado bien El órgano laberíntido Por lo tanto No pueden adquirir Un gran tamaño Créanme Cuando le digo esto Es así Entonces Bueno ya ustedes entienden Por qué las crías No pueden alcanzar un gran tamaño En tan poco tiempo Es debido a que no tienen boca Para poder alimentarse Ahí en el patrón Está muy clave Bueno entonces Vamos a presentarle La cría de los betas super re Para que ustedes vean La cola que llevan Eso vean Vamos a sacarle Merlin Tírale comida Que tú le quieres echar comida Échale Tan rápido no Él le tiró mi meta a ella Esas son las crías Del betas con la de rosa azul Mírenlo aquí Ese betas que ustedes ven ahí Es el padre De esos alevines Aunque son muchísimos Miren para allá Yo saqué ese poquito Simplemente para que ustedes lo vean Pero mirenla ahí Correctiando Mírenla allá Yo saqué un poquito de ahí Para que ustedes puedan apreciar mejor Cómo se ve Entonces vamos acá La cría del betas Miren para allá Miren Que se le está viendo Hasta el color Ahí miren Ahí se le ve la colita Se le ve un poquito roja Vamos a tirarle la pecera Para que ustedes lo puedan apreciar mejor O sea Mírenla ahí Vamos a sacar otro poquito más Son muchas Recuerden Que hay alrededor de 180 Por ahí Vamos a tirarla ahí Pero vamos a sacar otro poquito más Ya Con eso está bien Bueno Ahí se pueden apreciar ya Miren cómo van esas colas Miren cómo van las colas Yo la veo Bastante grande La cola Para el tiempo Que tienen esas betas Pero miren Que fortalezas Incluso se ven anchas Cuando ustedes ven Que esa cría Se ven anchas Estas betas Mayormente Siempre tiran Unos cuantos Doble cola Hay poco Pero tiene que haber Como ocho doble cola Ahí Sí Como la presencia De ocho doble cola Pero miren Qué bonito Están esos betas Es increíble La gran cantidad De cola Que tienen esos betas Y vamos a continuar Reproduciendo Betas Super Rey De sangre limpia Bueno Miren los Colas de rosa azul Miren qué chulos Están esos betas También Ya ustedes vieron Que son muchos Simplemente Saca ese poquito Para que ustedes Lo puedan apreciar Este es el tirar La comida ¿Verdad? Y a usted Le tiró la comida Están bien bonitos Bueno mi gente Simplemente Le quise hacer Este pequeñito Video corto Para que Puedan entender mejor Cómo es realmente El desarrollo De los betas Y para que puedan Apreciar la cola Que llevan los betas Super Rey Y aquí están Los alevines Mírenlo ahí Decidí sacar ese poquito Para que ustedes Lo puedan apreciar mejor No hay nada que decir Mírenle la cola Como se le ven ya Hay la presencia De una cuanta Cría doble cola Mírenlo ahí Pero tan bien bonito Esos betas Estos betas Están en primera generación De reproducción Por lo tanto Yo puedo reproducirlo Todavía hermano con hermano Pero Para mantener La sangre más limpia Decidí comprar Ese betas Super Rey Que yo le presenté Mírenlo doble cola Allá Si se ven Si ahí se pueden apreciar Pero tan chulísimo Ese betas De verdad que me siento Bastante contento Ver el avance Que ellas llevan Ahora es realmente Cuando ellas Van a empezar a crecer Dándole ese hígado Con ese complejo V En este momento Es realmente Cuando yo tengo Que tener muchísimas Cosas en cuenta Porque Cualquier enfermedad Arruina toda Una reproducción Por eso siempre Yo le vivo Tirando su ching de sal Para que Cualquier Microorganismo Maligno Que esté dentro Del agua Termine muriendo Pero ya ustedes Pueden ver Que esa cría Están bien bonitas Miren las otras Aquí Que son La colada Rosa azul Lleva un buen avance Estas crías Que están aquí Se enfermaron De arenilla Se enfermaron De arenilla Bueno pues yo Lo único que hice Fue Que en esos días Fui tirándole Un poquito de sal Disluido en un bote De agua Y miren Como se limpiaron Botaron Toda la arenilla Y hoy en día Cuentan con una Excelente Salud Ese beta Al ser azul Con azul Miren como variaron Los colores Ahí salieron Verdes Salieron gris Y salieron azules Pero esto es realmente Lo que yo quería Porque yo no quería Nada más Que me dé betas azules Sino que yo quería También que me tire Beta verde Pero miren que chulo Están esos betas Entonces Vamos a hablar Del tema Del desarrollo De los alevines De betas Aunque muchos De ustedes Quizás no lo sepan De los primeros Que se alimentan Los alevines Este es el saco Vitalino Esto es una proteína Que tienen los huevitos Cuando salen Del vientre de la madre Que es lo primero Que pueden comer No pueden comer Otra cosa Que no sea Esa proteína Que tiene El huevito Donde ellos nacen No sé si ustedes Se han fijado Que los huevos Son un poquito Amarillentos Esa coloración Amarillenta Que ustedes pueden notar Es la proteína De lo que se alimentan Los alevines De beta Esto le da Una ventaja De unos 5 A 7 días Para poder sostenerse Ya de ahí para adelante Tienen que comer infusorio O yema de huevo Las crías No pueden crecer Porque no pueden Alimentarse De alimentos grandes Porque no tienen boca Lo más pequeño Que se pueden comer Es una pajita De yema de huevo O un infusorio Es lo único Que pueden comer Los alevines De beta Quiero que tengan Eso en cuenta Por lo tanto No se pueden desesperar Y tienen que esperar Que el beta Desarrolle El órgano Laberíntido Para que el beta Pueda comer Es así Mi gente Bueno mi gente Esto ha sido todo Por hoy Espero el video Les haya gustado Y hayan obtenido Una buena información De este video Ya ustedes saben Denle like Y suscríbanse Mi gente